¡Muy buenas chicos! Bienvenidos de nuevo a Geometry Dash y como estaréis viendo nos encontramos en el menú principal del nuevo juego de Geometry Dash Y en esta ocasión como habréis visto en el título vamos a abrir por primera vez los nuevos cofres de Geometry Dash Y la verdad tengo bastantes ganas de poder abrir los cofres de una vez porque llevo esperando ya bastante tiempo para poder grabarlo Y deciros que no tengo ni idea de que es lo que toca en estos cofres de Geometry Dash porque no he abierto ninguno y tampoco he visto ninguno Pero espero que al menos me toque un icono o algo que sea bastante importante Dicho esto vamos con los cofres Y nos encontramos en el apartado de cofres chicos como estaréis viendo solamente tenemos dos cofres disponibles que son uno pequeño y otro que es un poquito más grande Y vamos a comenzar abriendo el cofre pequeño después más adelante abriremos el cofre grande que ahí si espero que me toque algo interesante porque sé que en el cofre pequeño pues no va a tocar nada Y como digo vamos a abrir el primer cofre pequeño a ver que nos sale y lo vamos a abrir en 3, 2, 1, le damos, ojo cuidado, nos sale un diamante y 20 orbes de energía que son la nueva moneda de Geometry Dash Y pues al ser un cofre pequeño pues obviamente no nos iba a tocar algo super mega épico sino que nos ha tocado como digo un diamante y 20 orbes de energía Y también como podéis ver dice que el cofre estará disponible dentro de 4 horas es decir cada 4 horas podéis abrir un cofre pequeño Y sigamos con el siguiente cofre el cual se supone que tiene que traer cosas importantes entre comillas ya que es el cofre grande así que vamos a darle en 3, 2, 1, le damos, ojo cuidado a ver que nos sale Un diamante no, 4 diamantes, 100 orbes de energía y una piedra de color azul A ver yo sinceramente me esperaba más de estos cofres o sea yo me esperaba que iba a salir un icono, un icono legendario o algo parecido Pero bueno como los cofres han sido una puta mierda lo que vamos a hacer ahora es irnos a la tienda de Geometry Dash en la cual os voy a enseñar un poquito como tengo las cosas y que me he comprado y demás vale Y como podéis observar me he comprado la nueva araña de Geometry Dash que costaba creo que alrededor de unas 2000 orbes de energía más o menos Y sinceramente no se para que me la he comprado si finalmente no voy a poder jugar a ella ya que como sabéis en el nuevo juego de Geometry Dash no hay ningún nivel con la araña Es decir que me he comprado la araña para nada pero bueno eso no es todo porque después me he comprado una cosa de estas que no se lo que es y me he gastado también 1000 orbes de energía para nada Es decir me he gastado 3000 orbes de energía que me ha costado bastante reunirlas vale y para que pues para nada porque vamos como digo no puedo jugar con la araña aunque este bastante chula Y para no dejar el video tan corto lo que vamos a hacer ahora es irnos al nuevo modo de juego que se llama Daily Feature Y este modo de juego trata de que cada día habrá un nivel totalmente diferente al anterior y es decir si lo completas te darán diamantes y orbes de poder Y como veis el nivel se llama Sanctuary lo tengo al 51% y también podéis ver como tiene solamente 3 estrellas es decir que es muy fácil Y si completáis este nivel os darán 5 diamantes y 75 orbes de energía Y bueno vamos a jugar al nivel a ver si nos lo podemos pasar al primer intento porque si no me lo paso al primer intento me cago en la puta Porque es muy fácil este nivel vale y como digo si completáis este nivel os darán 5 diamantes que está bastante bien Que por cierto los diamantes mucha gente no sabe para que funcionan y funcionan para de esto para abrir un tebalt o algo así que es secreto Que yo por cierto todavía no he llegado no se porque me he muerto ahí me cago en la puta Y como iba diciendo habrá que necesitar unos 50 diamantes para abrir el nuevo tebalt si no me equivoco vale Y yo tengo unos 30 así que todavía me queda bastante para poder abrirlo y subir un video sobre ello Y también deciros que tenía pensado subir una serie de este modo de juego vale es decir de los Daily Feature Es decir cada día subir un nuevo video de un nuevo nivel que vaya saliendo aquí vale Pero al final no se si hacerlo vale decidme en los comentarios si queréis que lo haga o no Porque de todos modos deciros que los niveles serán muy fáciles es decir que no tiene mucho sentido verlos Pero aun así como digo si queréis que lo haga decidme en los comentarios y si veo que hay mucha gente que lo quiere ver pues haré una serie sobre ello Y también deciros que mucha gente se confundía con este modo de juego vale ya que Robtop si recordáis Dijo que iba a haber un modo de juego con el cual solamente ibas a tener un solo intento para pasarte el nivel Pero por lo que parece ser este modo de juego no se trata porque como veis me he chocado ya varias veces Y sigo jugando este nivel vale Entonces tendremos ese modo de juego en otro sitio o en la 2.1 a lo mejor No lo sé la verdad pero como digo en el Daily Feature vamos a tener más de un intento Y como veis ya terminamos el nivel como os dije antes estos niveles son bastante fáciles Y como veis nos han dado 3 diamantes y 44 orbes de poder Y nada más chicos espero que os haya gustado este vídeo con los cofres, con la tienda de geometrías Con el nuevo modo de geometrías que se llama Daily Feature Y decidme en los comentarios que cosas vais a comprar primero en la tienda de geometrías O que cosas os habéis comprado ya en la tienda de geometrías Y a ver si podemos llegar a 5000 likes en este vídeo que os lo agradecería bastante Y dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau